Elimina la obsesión con esa persona y recupera tu seguridad. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a explorar un tema que puede ser transformador para muchos de ustedes. ¿Cómo eliminar la obsesión con una persona y recuperar tu seguridad? En este recorrido te prometo que al final de nuestro encuentro, no solo tendrás las herramientas para empezar a liberarte de esas cadenas emocionales que te atan, sino que te sentirás más fortalecido y con un mayor amor propio. Así que, si estás listo para ese cambio, arriesgate y quédate conmigo. Durante este video vamos a sumergirnos en consejos prácticos, testimonios de expertos y lo más importante, en cómo puedes aplicar todo esto en tu vida diaria. Además, vamos a profundizar en el enfoque de Rolando Guaycochea, quien ha ayudado a miles a redescubrir su valor personal tras rupturas dolorosas. Rolando nos guiará con su experiencia y sus estrategias probadas que han transformado vidas. Por eso, te invito a que te prepares para un viaje que cambiará tu perspectiva sobre ti mismo y sobre cómo relacionarte de manera saludable con los demás. Ahora, hablemos claro. Recuperar tu seguridad y eliminar esa obsesión no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. Pero lo que sí puedo prometerte es que los consejos y estrategias que vamos a discutir aquí te darán un punto de partida sólido. Vamos a explorar diferentes enfoques, desde la psicología clásica hasta las modernas técnicas de amor propio y autoaceptación, centrando una parte significativa de nuestro contenido en los aportes de Rolando Guaycochea, cuya experiencia en este campo es invaluable. Así que ya lo sabes, este video no es solo para informarte, sino para transformarte. Y recuerda, estamos aquí para comenzar un viaje juntos, un viaje hacia una vida más plena y segura. No estás solo en esto y hoy es el primer día del resto de tu vida. Prepárate para desbloquear esas cadenas y abrir las puertas a un nuevo tú, más fuerte y más feliz. Vamos a hacer esto juntos. En nuestra exploración de cómo eliminar la obsesión por una persona y recuperar la seguridad de nosotros mismos, profundizaremos en los pensamientos de diversos psicólogos que han marcado la pauta en el entendimiento del comportamiento humano. Además, haremos especial énfasis en los aportes de Rolando Guaycochea, quien ha dedicado gran parte de su carrera a ayudar a las personas a fortalecer su amor propio tras experiencias de rupturas amorosas. Comencemos con Sigmund Freud, quien nos introduce en la complejidad del inconsciente. Freud sugiere que nuestras obsesiones pueden ser manifestaciones de deseos reprimidos o conflictos internos no resueltos. Según Freud, enfrentar estas verdades ocultas puede ser el primer paso hacia la recuperación de nuestra estabilidad emocional. Carl Jung, discípulo de Freud, pero con una visión distinta, nos habla de la sombra a esa parte de nosotros que rechazamos o desconocemos. Para Jung, integrar nuestra sombra es crucial para alcanzar un sentido de completitud y seguridad personal. Reconocer y aceptar estos aspectos puede disminuir la obsesión por el otro, al entender que muchas veces lo que vemos en los demás son proyecciones de lo que no queremos ver en nosotros. Erich Fromm, por otro lado, nos ofrece una visión del amor como una capacidad que se desarrolla y fortalece con el autoconocimiento y el cuidado propio. Fromm critica la idea del amor como un objeto de intercambio y promueve un amor maduro y responsable que empieza por uno mismo. Esto es muy clave. Escúchalo muy bien. Un amor maduro y responsable que empieza por uno mismo. Walter Rizzo, conocido por sus estudios sobre la dependencia emocional, nos advierte de los peligros de idealizar a la pareja y de depender emocionalmente de alguien para nuestra felicidad. Rizzo promueve un enfoque práctico donde el primer paso es reconocer los patrones de dependencia y trabajar conscientemente para desmantelarlos. Ahora, centrémonos en Rolando Goicochea, cuyas enseñanzas serán el núcleo de nuestra discusión. Rolando ha dedicado años a entender las dinámicas de las rupturas amorosas y cómo éstas afectan nuestro propio amor o nuestro amor propio. Según él, el primer paso para hacer la recuperación es reconocer que el amor propio no es algo que se encuentra, sino que se construye. Rolando insiste en que la clave para superar la obsesión por alguien es empezar a tratarnos con amor y respeto. Él propone ejercicios de autoconocimiento que ayudan a identificar nuestras verdaderas necesidades y deseos, alejados de la influencia de otras personas. Uno de sus puntos más enfáticos es la distinción entre autoestima y amor propio. Mientras que la autoestima se basa en valoraciones externas, cómo nos vemos comparados con los demás, el amor propio es una aceptación incondicional de nosotros mismos. Rolando también dismitifica el concepto de que el amor propio es simplemente sentirse bien con uno mismo. Más bien lo define como una serie de acciones y decisiones diarias que reflejan el respeto y el amor que nos tenemos. Esto incluye establecer límites saludables, saber decir no y priorizar nuestro bienestar emocional y físico. Según Rolando, otro aspecto fundamental es aprender a estar solo. La obsesión por una persona a menudo surge de un miedo a la soledad o de no sentirse completo sin otra persona. Rolando aconseja dedicar tiempo a actividades que nos llenen y nos hagan sentir completo por nuestra cuenta. Además, Rolando habla de la importancia de procesar y dejar ir el dolor. No se trata de ignorarle el dolor de que una relación pasada nos causó, sino enfrentarlo y transformarlo en algo que no tenga poder sobre nuestro presente. En su metodología, Rolando utiliza técnicas de visualización para ayudar a sus clientes a imaginar un futuro donde sean completamente autosuficientes y felices, lo que reduce la idealización de la pareja pasada y la obsesión. Rolando recomienda también la escritura reflexiva como herramienta para dialogar con uno mismo, identificar patrones de pensamiento obsesivos y reestructurar esos pensamientos de una manera más saludable. En YouTube o en cualquier otra plataforma, la gente asocia autoestima con amor propio como si fuera exactamente lo mismo. Pero para mí no. Tienen mucho que ver, pero pueden complementarse. No son exactamente lo mismo. Vamos a hablar de autoestima. Autoestima es cuando tú tienes un punto de referencia entre tú y las demás personas y tú tienes una habilidad o cualidad que te hace ver que estás por encima de los demás o que te hace ver que tienes una ventaja. Por ejemplo, una persona guapa físicamente hablando va a ver que tiene ese atractivo y evidentemente su autoestima puede basarla en qué tan guapo o qué tan guapa está. ¿Verdad? Ahora, una persona con muchos títulos académicos también puede basar su autoestima en su inteligencia, en su disciplina y en todo lo que está creando a nivel profesional. Una persona que va al gimnasio y que tiene un cuerpo bastante trabajado también puede basar su autoestima en su cuerpo. Entonces, eso es autoestima. Cuando yo tengo un punto de referencia de mí frente a la sociedad, de mí frente a las demás personas, de mí frente a todos los demás. Entonces, yo puedo ver que soy mejor en algo que los demás. Eso es autoestima. Básicamente, amor propio, por otro lado, es, aunque yo no tenga el atractivo, aunque yo no tenga la inteligencia, aunque yo no tenga el cuerpo, yo elijo estar mejor, yo elijo mejorar, yo me veo merecedor de amor, yo me veo merecedor de recibir cosas buenas en la vida y trabajo activamente a ello. Entonces, puede que me haya mi pareja terminado la relación, me fue infiel y de pronto está con una persona que es mucho menor que yo, está con una persona más joven. Mi autoestima puede estar hasta por los suelos, pero en ese preciso momento, mi amor propio puedo elevarla. Mientras, en algunas ocasiones, tu autoestima se cae, tu amor propio se eleva. El amor propio es lo que te salva muchas veces de caer en momentos de depresión o en momentos de mucha dificultad. El amor propio es así de importante. Entonces, vemos la diferencia entre autoestima y amor propio. Ambas son importantes. Ambas requieren un tratamiento muy específico. Ahora, ¿qué es el ego? El ego es creerme superior frente a los demás sin sustento alguno. La autoestima sí tiene un sustento, sí tiene una evidencia, sí podemos comprobarlo, corroborarlo, medirlo, puntuarlo, mientras que el ego no. El ego es yo me creo superior simplemente porque existo o yo merezco todo en la vida simplemente porque soy hombre o porque soy mujer. Eso es ego, eso no es amor propio. Y sí, por aquí me puede venir la avalancha de arena de personas que quieren creer que son valiosos solo por el hecho de ser valioso. Y sí, pero no eres superior frente a los demás solo por ese hecho. O al menos si para ti está claro que tú quieres aumentar tu ego, bien, adelante, hazlo, adelante, ten claridad de eso, pero no te autoengañes. Cuando tú estás elevando tu ego, tu autoestima cae y tu amor propio y tu amor Personas con mucho ego son los narcisistas. Una persona narcisista se cree superior por encima de los demás sin sustento alguno. Ahora bien, eso funciona. Sí, por algo hay mucha gente con mucho ego. Funciona por el hecho de que cuando tú te crees superior y te tomas esa idea con total convicción las demás personas también te van a tratar como si tuvieras algo de especial. Entonces, un narcisista por eso es exitoso en la mayoría de los casos porque se ve tan especial que termina haciendo que las demás personas le vean especial. Ahora bien, no te estoy diciendo que agarres las tácticas de un narcisista para que tú eleves la forma en que las demás personas te vean. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar y créeme, cada súper gracia significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. Uno de los ejercicios más impactantes que Rolando utiliza es el mapa de amor propio, donde los individuos deben enlistar las cualidades que aman de sí mismos y las razones por las cuales merecen respeto y amor. Este ejercicio refuerza la idea de que somos dignos de amor, independientemente de cualquier otra persona. Rolando también subraya la importancia de la gratitud en el camino hacia el amor propio. Aconseja mantener un diario de gratitud donde se reconozcan los pequeños logros diarios y las bendiciones, lo cual puede ayudar a cambiar nuestra perspectiva y disminuir la obsesión por lo que no tenemos o por lo que perdimos. Otro aspecto crucial es la comunidad y el apoyo. Rolando sugiere rodearse de personas que nos refuercen positivamente, que nos recuerden nuestro valor y que nos apoyen en nuestro camino hacia la recuperación y el amor propio. Finalmente, Rolando advierte sobre la paciencia y la persistencia. La recuperación de una obsesión y la construcción de un amor propio sólido son procesos que toman tiempo y requieren compromiso constante. Rolando ofrece numerosos recursos y cursos que están diseñados para profundizar en estos temas y proporcionar herramientas prácticas. Los enlaces a estos recursos se pueden encontrar en la descripción de este video. Y te invito a revisarlos para obtener una guía más estructurada y profesional. En la próxima sección, continuaremos explorando más ideas de Rolando y otros expertos y cómo puedes aplicar estas enseñanzas para transformar realmente tu vida. No olvides revisar los enlaces en la descripción para acceder a los cursos de Rolando Guigochea, donde podrás profundizar aún más en este vital proceso de autoconocimiento y sanación. Siguiendo nuestra discusión sobre cómo eliminar la obsesión por una persona y recuperar la seguridad en nosotros mismos, es crucial incorporar estrategias prácticas que puedan aplicarse en la vida diaria. Mira, Rolando Guigochea nos ofrece una serie de herramientas y técnicas que, junto a las contribuciones de otros psicólogos destacados, conforman un cuerpo de conocimiento que puede transformar radicalmente nuestras vidas. Se enfatiza la importancia de la introspección y la autoobservación como primeros pasos hacia la recuperación. Nos invita a cuestionar nuestras propias narrativas y a desafiar las creencias limitantes que mantenemos sobre nosotros mismos y nuestras relaciones. Escucha. Esta exploración interna es fundamental para comenzar a desligarnos de las obsesiones y fortalecer nuestro núcleo de autoestima. Uno de los métodos más efectivos que sugiere Rolando es la meditación enfocada en el amor propio. A través de la meditación podemos centrarnos en generar pensamientos y emociones positivas hacia nosotros mismos, lo que a la larga modifica nuestras pautas de pensamiento y reduce la obsesión. Rolando también propone establecer rutinas diarias que fomenten el cuidado personal. Esto incluye desde ejercicios físicos que aumenten nuestro bienestar general hasta actividades creativas que nos permitan expresarnos y reconectarnos con nosotros mismos. Estas prácticas nos ayudan a valorarnos y a ver nuestra propia vida como una prioridad. Es crucial, según Rolando, aprender a establecer y mantener límites saludables. Eso no solo se aplica a las relaciones con otras personas, sino también a la manera en que gestionamos nuestro tiempo y nuestro espacio personal. Aprender a decir no es una parte esencial de este proceso. Rolando aconseja también el uso de afirmaciones positivas que refuercen nuestra autovaloración. Repetir diariamente frases como soy suficiente, merezco amor y respeto o estoy comprometido con mi bienestar puede tener un impacto significativo en nuestra autoimagen y en nuestra capacidad para liberarnos de dependencias emocionales. La escritura reflexiva es otra herramienta que Rolando, como bien mencionamos, recomienda encarecidamente. Escribir sobre nuestras experiencias y emociones nos permite procesarlas de manera más efectiva y desde una perspectiva más objetiva. Esto puede ser especialmente útil para desentrañar los patrones de pensamiento que sostienen la obsesión. Además, Rolando sugiere buscar el apoyo de grupos o terapeutas cuando el proceso de superación de la obsesión y el fortalecimiento del amor propio parece abrumador. A veces, la guía profesional y el apoyo de pares pueden proporcionar la perspectiva y el estímulo necesarios para avanzar. También es importante, según Rolando, celebrar los pequeños logros en nuestro camino hacia la recuperación. Cada paso que damos hacia una mayor autoconciencia y amor propio debe ser reconocido y valorado, ya que esto fortalece nuestra determinación y nuestro compromiso con nosotros mismos. En el contexto de la recuperación, Rolando advierte sobre la importancia de la paciencia y la autocompasión. La curación no es lineal y puede venir acompañada de altibajos. Ser amable con uno mismo durante los momentos difíciles es tan importante como celebrar los éxitos. Por último, Rolando enfatiza la importancia de la perseverancia, la superación de una obsesión y el fortalecimiento del amor propio son desafíos continuos que requieren compromiso y trabajo constante. El camino puede ser largo, pero con las herramientas adecuadas y una actitud positiva es posible alcanzar un estado de bienestar y seguridad emocional duraderos. Hemos cubierto una amplia gama de estrategias y consejos ofrecidos por Rolando Goicochea y otros expertos en psicología. Cada uno de estos puntos puede ayudarte a construir una relación más saludable contigo mismo y por ende a mejorar tus relaciones con los demás. Te invito a explorar más a fondo estos temas en los cursos de Rolando cuyos enlaces encontrarás en la descripción del video. Tu viaje hacia el amor propio y la recuperación comienza con un paso y cada paso cuenta en este camino transformador. Implementemos esto Lo que esta persona hace es ganar confianza por algo vacío pero tú vas a ganar confianza por algo real Si eres bueno cocinando vas a ganar autoestima invitando a tus amigos a tu casa y que todos vean que eres bueno cocinando Si tú eres bueno editando videos vas a ganar autoestima creando videos espectaculares y compartiéndolo en las redes sociales y la gente diga bro esto que estás haciendo es arte o es cine lo que sea que te comenten en los comentarios eso va a validarte y va a aumentar tu autoestima es una habilidad que está siendo validada por los demás entonces genial Ahora bien ¿Qué pasa? Si de pronto lo pierdes todo pierdes tus materiales con las cuales tus habilidades se pueden manifestar o tu pareja te termina o la empresa que fundaste por la cual tenías tanta autoestima y tanta confianza y seguridad ahora quebró entonces aquí es donde tenemos el amor propio y a mí me encanta ahora que profundizamos al amor propio me encanta hablar de la historia de Kamal Rabikan quien es el autor del libro Love yourself as your life depends on it o en español sería algo así como amate a ti mismo como si tu vida dependiera de ello y él cuenta en la introducción de su libro que llegó un punto en la cual su empresa quebró su mejor amigo o amiga murió terminó una relación y realmente no podía levantarse de la cama era el peor momento de su vida y todas las cosas peores que podían ocurrirle llegaron prácticamente en secuencia en paralelo y en ese momento él tomó una gran decisión se paró y dijo voy a amarme a mí mismo como si mi vida dependiera de ello y él creó un mantra en inglés te lo voy a decir porque creo que suena mejor en inglés pero también te lo voy a decir en español y él empezó a decirse una y otra vez todos los días en todo momento como si fuera un disco rayado I love myself 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 me amo a mí mismo 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 ¿qué pasaría si todos los días independientemente de las circunstancias si alguien te llama y te hace sentir mal al final independientemente de las circunstancias de los incomes de lo que llega de afuera para acá finalmente tú eliges activamente decirte me amo a mí mismo me amo a mí mismo sin embargo elijo amar de eso se trata el amor propio de una elección activa y constante y voy a traerte la siguiente analogía ¿tú qué haces o qué harías si llegado un punto donde logras todo el nivel financiero que querías lograr en tu vida y de pronto decides comprarte tu primer auto de lujo un Porsche un Ferrari un Bugatti lo que sea cual sea el nivel en el que estás pero es un auto que tú desde niño y toda la vida soñabas tener ¿qué pasaría si lo tienes hoy mismo? ¿cómo lo tratarías? ¿le darías constante cuidado? y en caso de que tenga algún algún defecto por uso lo llevarías a reparar ¿verdad que sí? lo mismo también pasa contigo tú eres ese gran Ferrari tú eres ese gran auto que tanto has soñado ¿cómo te cuidarías? no no tendrías un cuidado normal y pues con el paso del tiempo dejas que se deterioren ¿verdad que no? lo que tú lo que tú harías es todos los días darle el mejor cuidado y cuando se trata de darle mantenimiento lo haces inmediatamente y cuando se trata de que algo no esté funcionando inmediatamente lo llevas al mecánico cual especialista lo mismo también contigo todos los días así como un Ferrari todos los días lo cuidas cuidas tu cuerpo cuidas tu mente cuidas tu corazón ahora no solamente lo sacas del malestar en el que puede estar algunas ocasiones porque pues cometiste errores porque elegiste a alguien que no era acorde a tu a tu forma de vida en este caso una relación o porque decidiste dejar de vivir con una familia que no te apoyaba a nivel personal ¿qué haces? constantemente mejoras no te quedas exactamente igual a como estabas mejoras constantemente porque si no mejoras estás permitiendo que el paso del tiempo te deteriore así como a un Ferrari si tú dejas un Ferrari o cualquier auto durante 10 años estando estacionado en una cochera se va a empolvar se va a veriar se va a oxidar o el lubricante se va a secar todos estos cuidados son los mismos cuidados que tú también harías para ti cuando realmente te amas entonces mi invitación es que tú puedas verte a ti mismo con ese nivel de importancia con ese nivel de soy lo más preciado que pueda ver en este planeta soy un lujo soy un diamante soy un Ferrari soy esto que realmente siempre he soñado y porque soy así de importante y porque soy así de valioso me cuido una y otra vez Martina a sus 26 años se encontró profundamente enamorada de Alejandro quien en un principio parecía ser el compañero perfecto todo comenzó con una serie de encuentros casuales que rápidamente se transformaron en citas regulares Alejandro con su encanto y conversación estimulante parecía todo lo que Martina había deseado en una pareja en los primeros meses su relación floreció rápidamente compartían intereses comunes como el cine la música y una pasión por la comida gourmet lo que les llevaba a pasar noches enteras en restaurantes acogedores o viendo películas hasta altas horas de la madrugada sin embargo con el tiempo Alejandro comenzó a distanciarse sin explicación aparente sus respuestas a los mensajes de Martina se volvieron más esporádicas y sus encuentros más infrecuentes Martina confundida y preocupada intentaba constantemente descubrir que estaba mal cuando Alejandro cancelaba planes a último momento Martina se sentía rechazada y comenzaba a cuestionar su propio valor ese sentimiento de rechazo se intensificaba cada vez que veía a Alejandro publicada en redes sociales actividades en las que ella no estaba incluida consumida por la incertidumbre Martina empezó a perder el interés en sus propias actividades y hobbies dejó de asistir a sus clases de yoga y poco a poco se fue alejando de sus amigos quienes expresaban preocupación por su bienestar la obsesión de Martina por entender y revivir los primeros días de su relación la llevó a revisar constantemente su teléfono esperando algún mensaje de Alejandro que rara vez llegaba esta ansiedad comenzó a afectar su concentración y rendimiento en su trabajo una tarde mientras esperaba a Alejandro para una cita que él había sugerido Martina se enfrentó a la realidad de que había sido plantada sentada sola en el café decidió que necesitaba hacer un cambio esa noche en casa Martina comenzó a buscar en internet formas de superar una obsesión amorosa y encontró varios artículos y videos incluyendo algunos de Pilifers otros de Rolando Guecochea que es experto en relaciones y autoayuda inspirada por las historias y consejos que encontró Martina decidió tomar el control de su vida el primer paso fue reconocer que su valor no dependía de la validación de Alejandro ni de ninguna otra persona comenzó a implementar técnicas de autoafirmación y meditación que aprendió de los materiales de Rolando cada mañana se miraba al espejo y se recordaba a sí misma su propio valor y las cualidades que le hacían única Martina también tomó la decisión de revisar sus redes sociales eliminando o bloqueando todo lo que pudiera recordarle dolorosamente a Alejandro ese acto simbólico fue crucial para comenzar a sanar además se comprometió a retomar actividades que había disfrutado antes de su relación con Alejandro como la pintura y el yoga esas actividades no solo le brindaron alegría sino que también reforzaron su sentido de identidad y autoeficiencia como parte de su proceso de curación Martina empezó a escribir un diario este diario se convirtió en un espacio seguro donde podía expresar sus sentimientos y pensamientos sin miedo ni juicio cada entrada en el diario le ayudaba a procesar sus emociones una noche mientras escribía en su diario Martina reflexionó sobre su jornada de autodescubrimiento se dio cuenta de que había comenzado a disfrutar de su propia compañía algo que meses atrás le parecía impensable con el tiempo Martina también buscó apoyo emocional y profesional y se unió a un grupo de apoyo para personas que enfrentaban experiencias similares compartir su historia y escucharlas de otros fue tremendamente liberador y le ayudó a comprender que no estaba que no estaba en su lucha la práctica de la gratitud diaria también se convirtió en una parte esencial de su vida cada noche antes de dormir Martina escribía tres cosas por las cuales estaba agradecida ese simple ejercicio transformó su perspectiva ayudándola a centrarse en lo positivo de su vida más allá de cualquier relación amorosa a medida que Martina aplicaba estas técnicas comenzó a notar un cambio significativo en su actitud hacia la vida y hacia sí misma ya no veía a través de los ojos de otra persona sino que valoraba por quién era realmente a lo largo de los meses mientras Martina seguía trabajando en su autoestima y en fortalecer su amor propio encontró una nueva sensación de paz y seguridad emocional ahora cada día era una nueva oportunidad para seguir creciendo explorar nuevas pasiones y disfrutar de relaciones saludables y equilibradas un día mientras escribía en el taller Martina se dio cuenta de cómo su propia historia de superación podría inspirar a otros compartió esta reflexión con su instructora quien la animó a considerar la publicación de sus escritos Martina tu perspectiva única y tu voz auténtica realmente podrían resonar con mucha gente que esté lidiando con desafíos similares le dijo la instructora motivada por estas palabras Martina comenzó a redactar un ensayo sobre su experiencia detallando las etapas de su dolor y su eventual recuperación mientras escribía encontraba más claridad en sus pensamientos y sentimientos cada párrafo que escribía él ayudaba a cerrar capítulos pasados y abrir caminos en su vida durante ese tiempo Martina retomó también su antiguo hobby de la fotografía una tarde mientras caminaba por el parque capturando imágenes de la naturaleza se encontró con un antiguo conocido Daniel quien también compartía su pasión por la fotografía Martina que sorpresa tan agradable no sabía que también te gustaba la fotografía comentó Daniel con una sonrisa si lo había dejado por un tiempo pero he vuelto encontrar mucha paz en esto respondió Martina ajustando su cámara conversaron sobre técnicas fotográficas y lugares favoritos para tomar fotos y Daniel sugirió deberíamos hacer una salida fotográfica algún día ¿qué te parece el próximo fin de semana? Martina aceptó con entusiasmo emocionada por la idea de compartir su hobby con alguien más la salida fotográfica resultó ser un éxito llenando a Martina de una nueva energía y dándole aún más confianza en su capacidad de reconstruir su vida social a medida que Martina exploraba sus antiguos y nuevos intereses también se dio cuenta de que estaba lista para volver a salir y conocer gente nueva decidió inscribirse en un evento de networking para profesionales creativos allí rodeada de escritores artistas y fotógrafos se sintió inspirada y energizada una noche en uno de estos eventos Martina entabló una conversación con una escritoria que había admirado desde hace tiempo tus libros me ayudaron mucho durante un periodo difícil en mi vida le confesó Martina la escritora visiblemente emocionada respondió eso es lo más hermoso que un autor puede escuchar me alegra saber que mis palabras te fueron de ayuda esas experiencias fortaleceron a Martina y la ayudaron a ver que había muchas posibilidades y oportunidades a su alrededor aprendió a apreciar más los pequeños momentos y a celebrar sus logros sin importar cuán pequeños fueran una tarde Martina se sentó en su café favorito para revisar el borrador de su ensayo mientras lo leía se dio cuenta de lo lejos que había llegado he cambiado mucho pensó ya no soy la persona que dependía de la validación de alguien más para sentirse completa decidida a seguir adelante con su vida Martina comenzó a planificar un viaje solitario algo que siempre había querido hacer pero nunca se había atrevido entrar en este entorno me permitiría seguir recordando eso en un momento tan doloroso de rechazo de abandono que sufrí con estas personas que haría yo si verdadera y profundamente me amara a mí y recuerda I love myself I love myself me amo a mí me amo a mí este es tu mantra a partir de ahora eso es lo que te vas a decir a partir de ahora para que tú verdaderamente crees esa relación contigo has pasado cien mil veces diciéndote a ti mismo ah es que yo no me amo es que yo no valgo es que a mí nadie me quiere te lo has dicho mil cien mil veces obviamente tu cerebro recibió esa orden y es la respuesta que te está dando pero qué pasa si te dices cien mil veces me amo a mí mismo cien mil veces dentro de un año completo obviamente no vas a decírtelo todo el tiempo sería agotador ¿verdad? pero entiendes a lo que me refiero la repetición de algo tan sencillo y de algo que es real termina convirtiéndolo en tu realidad puede el amor propio salvar tu vida si realmente lo eliges si el amor propio puede salvarte de la depresión más profunda el amor propio puede salvarte de de suscribirte de la vida y ya con esta forma poética quiero asumir que entendiste a qué me refiero el amor propio puede hacerte a ti que te veas digno de dar una nueva oportunidad simplemente porque es una elección sea cual sea el momento que estés viviendo sea cual sea la situación o las circunstancias que estés apuntando el amor propio puede salvar efectivamente tu vida estoy mirando aquí al cuaderno para asegurarme de que estoy hablando todo lo que quería hablar para este video aquí a continuación viene lo más importante pero antes voy a recomendarte dos recursos muy importantes si tú bueno hasta tres si tú estás afrontando una ruptura amorosa mi libro 7 pasos para olvidar un amor es un buen recurso para que tú empieces a sanar definitivamente aquí contiene más de 60 ejercicios totalmente prácticos es un libro que puedes adquirirlo tanto en formato digital Kindle como físico en Amazon el link lo vas a encontrar en la descripción y también en el primer comentario también tengo mi libro recupera tu autoestima es un libro que también lo vas a encontrar en Amazon actualmente no lo tengo en Stocks presencialmente por eso no te lo estoy mostrando como el anterior libro pero sí está disponible en Amazon así que este libro te va a ayudar a recuperar tu autoestima estamos ya hablando de amor propio el amor propio supremo que ahorita viene lo más especial y aparte también si tú no eres de leer por algo estás viendo este video y prefieres un recurso audiovisual te recomiendo mi reto 30 días de amor propio este es un reto que yo he creado también totalmente práctico donde día a día se te va desbloqueando un nuevo video un ejercicio totalmente práctico para que sanes esa relación contigo mismo este es un reto que me encanta se han inscrito en total un poco más de 1700 personas y hemos tenido muchos casos de éxito de mujeres especialmente mujeres pero también lo pueden hacer hombres que han logrado sanar esa relación con ellas mismas y han logrado también empezar a tener ese termómetro más ajustado de cuando algo no les hace bien ellas son capaces de hacerse a un lado cuando tú creas un sano amor propio contigo eres capaz de detectar situaciones o relaciones que no van acorde a lo que tú realmente quieres y puedes salirte de ahí con más facilidad que si no tuvieras amor propio así que ve ya mismo al link de este video o al primer comentario donde están estos tres recursos que te van a servir demasiado ahora bien esto que te voy a compartir viene del amor propio supremo o sea que hace que una persona se ame a sí mismo de manera definitiva que tú sepas con claridad quién eres tú no puedes amar aquello que no conoces y si tú no sabes quién eres no te conoces cómo te puedes amar sí te puedes amar aunque no te conozcas porque eres digno eso es el amor propio tradicional ahora te voy a hablar del amor propio supremo es un nivel mucho mayor el cual realmente incluso no sé si esté haciéndolo bien al compartirlo en YouTube porque esto es algo muy avanzado esto es algo que yo trabajo con mis clientas en procesos de mínimo cuatro meses donde semana tras semana lo abordamos lo trabajamos lo repetimos lo limpiamos lo pulimos entonces lo que te voy a compartir a continuación por favor úsalo con con prudencia con mucha responsabilidad ahora bien si tú realmente resuenas con todo lo que viene en los próximos 25 minutos quiero que te tomes muy en serio lo que te voy a compartir y que realmente tengas en cuenta llevar un proceso personalizado conmigo porque puede que tú salgas de esto creyendo que ya tuviste la información necesaria para hacer tu propio documento y ahorita te voy a hablar del documento puede que tú sientas que ya tienes todo pero créeme esto es importante que lo hagas con supervisión de alguien yo lo hice durante cuatro meses hace un año y algo y requerí hacerlo con supervisión de mis mentores para tener esto que te voy a compartir mira esto sale de este libro llamado The Ultimate Coach esto es en inglés también está disponible en Amazon tanto en inglés como en español en español se llama El Coach Supremo esto es un libro de mis favoritos tanto por mi labor como mentor coach como también lo doy como tarea para mis clientes cuando estamos trabajando en crear una extraordinaria relación con ellos y hay un capítulo donde hablan de el documento y lo explican detalladamente el documento y yo te lo voy a decir de manera resumida y te voy a compartir precisamente como yo lo he aplicado a mi vida el documento es aquella base sólida que tú estableces que tú eliges establecer acerca de quién eres ahora bien si yo te pregunto quién eres probablemente me digas cosas de tu biografía ah sí yo soy Rolando soy peruano soy escritor me dedico a ser conferencista también ayudo a personas en procesos de rupturas amorosas cuando no saben qué hacer con su vida eso es mi biografía pero eso no es lo que yo soy así que ¿eres capaz de decir quién eres cuando alguien te pregunta quién eres? yo te voy a dar una respuesta nadie te va a poder responder esta pregunta nadie es imposible saberlo sin embargo lo que sí es posible es que tú activamente todos los días elijas ser quien quieres ser eso sí depende de ti eso sí lo puedes elegir eso sí lo puedes crear quién sabe posiblemente seamos hijos de las estrellas posiblemente seamos el universo entero que es lo que la espiritualidad trae muchas veces quién sabe de repente sí de repente no hay mucha gente fanática religiosa que cree tener esta respuesta totalmente clara quién sabe de repente ellos tienen razón de repente no pero algo que todos podemos establecer con total convicción es quién elegimos ser día a día y eso es la magia del documento es algo por la cual tú te comprometes ser te comprometes ser eso que dijiste y yo te voy a compartir mi documento como te digo este documento me tardé cuatro meses en crearlo y no pretendo que tú por ver este video ya lo tengas claro de hecho aquí tengo un proceso personalizado para que tú y yo lo trabajemos porque sobre eso vas a crear todo lo que viene a continuación en tu vida por tanto nuevamente quiero que te responsabilices de la información que te voy a compartir quiero que de verdad lo apliques a tu vida con moderación y si tú realmente quieres crear algo más ya sabes tienes el link para contactar y te voy a decir cuál es mi documento y quién soy yo acaba de ocurrir algo no presioné el botón no molestar de mi celular así que sonó una llamada y interrumpió este espacio que estaba creando así que nuevamente lo voy a decir yo soy la conciencia universal que piensa crea y separe diario yo soy aquello que existía mucho antes de tiempo no tengo principio en ti siempre he estado aquí yo soy hijo de las estrellas brillo con luz propia desde el nacimiento y tú y yo somos hermanos cósmicos yo soy artista de la vida el creador de su destino escritor vencer conferencista internacional y youtuber por excelencia yo inspiro creo y manifiesto yo soy aquello que se aventura a lo desconocido y se divierte con lo más sencillo tengo el espíritu de un niño constantemente en mí y me lanzo a grandes lugares fascinantes a través del mundo y regreso con grandes aprendizajes a partir de ellos yo soy extremadamente comprometido a todo aquello que me ayuda a seguir creciendo lánzame un gran reto y si tiene sentido para mí que eso va a expandir mi ser mis conocimientos y todo lo que para mí es importante ahí estaré yo soy yo soy la mirada que conecta con el alma la escucha activa y amorosa para los corazones del mundo yo soy aquello con lo que todo ser humano desea compartir un momento de aprecio gratitud y pasión yo soy el mentor de amor propio número uno en el mundo y ayudo a grandes empresarios conscientes a crear una gran relación con ellos mismos ayudo a personas que quieran renacer de sus cenizas y quieran crear esa gran relación con ellos dándose la gran oportunidad de sus vidas yo soy el espejo de todo lo que eres capaz de crear mírame y este también es el reflejo de todo lo que tú eres capaz de crear yo soy el legado de mis ancestros milenarios el milagro en vida y el milagro en vida porque yo estuve a punto de no nacer que el hecho de estar aquí hablándote a ti frente a esto ya es un milagro constante soy el milagro en vida y todo lo que ocurre en mi alrededor es ganancia pura desde el momento en que vi el que pude abrir mis ojos yo soy la manifestación de la abundancia porque quien yo soy no tiene límites y también soy el legado de mis ancestros milenarios porque abrazo el linaje de donde provengo honro la nacionalidad que tengo y resalto toda la diversidad cultural de mis ancestros yo soy una hoja en blanco tú y tú y nada a la vez en otras palabras soy todas las posibilidades en estos momentos y como soy una hoja en blanco todos los días puedo trazar una línea un lienzo una imagen un gráfico una proyección todo lo que se me plazca hay días que tengo días malos claro que sí y esa hoja en blanco se convirtió un garabato horrible pero no importa porque al día siguiente me despierto viéndome a mí mismo como una hoja en blanco y como hoja en blanco soy todas las posibilidades nuevamente en este nuevo día y como dice Alan Watts nunca estoy obligado a ser la misma persona que era yo hace 5 minutos además yo soy aquello que vive en este cuerpo de hombre inteligente guapo inspirador vulnerable visionario divertido poderoso y sobre todo soy todo aquello que yo elijo ser yo soy lo posible y lo imposible y mi nombre es Rolanda todo esto que te compartí y que también en la edición coloqué fragmentos de diversos momentos donde también lo compartí públicamente es lo que yo elijo ser activamente hay días que no me siento así y precisamente por esa misma razón me lo digo me lo digo mientras me baño me lo digo mientras barro el apartamento me lo digo cuando estoy a punto de dar una charla me lo digo cuando alguien me rechazó me lo digo cuando estoy a punto de escribir algo poderoso me lo dije antes de grabarte este video eso es el amor propio supremo verte en tal impecabilidad en tal magnitud y que no es superior o que no es verte superior a los demás y de hecho tú también eres eso espero que estés disfrutando de este contenido pero tengo un mensaje muy importante que darte si el contenido que te compartí te ayudó te inspiró o te brindó un momento especial puedes apoyarme dejando un súper gracias es una forma de contribuir al crecimiento de este canal ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos tú eliges el monto que quieras aportar y créeme cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti además quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea cuyo enlace está en el primer comentario este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos te liberará del peso del rechazo y el que dirán y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad Rolando coach de amor propio y sanación emocional lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión no te lo pierdas listo sigue disfrutando de este vídeo sabía que este sería el próximo gran paso en su viaje hacia la independencia y la autoafirmación mientras organizaba los detalles de su viaje martina reflexionaba sobre cómo cada paso que había tomado cada decisión consciente de buscar la salud de la felicidad la había llevado a este momento de plenitud se sentía agradecida por cada lección aprendida y cada persona que había conocido en el camino finalmente el día del viaje llegó martina se paró frente al espejo maleta en mano y se dijo a sí mismo ese es solo el comienzo de muchas aventuras estoy lista para explorar el mundo y seguir explorando a mí misma con esa afirmación martina salió de su apartamento cerró las puertas de atrás de sí y se dirigió al aeropuerto con una sonrisa emocionada y segura de que lo mejor estaba aún por venir has llegado a tu destino con la mente abierta y el corazón listo para nuevas experiencias durante tu viaje descubierto paisajes impresionantes conocido gente fascinante y te has encontrado en situaciones que nunca habías imaginado cada día es una nueva oportunidad para aprender y crecer y abrazar cada momento con gratitud al final de tu viaje te sientas en la playa mirando el atardecer reflexionando sobre tu viaje personal has aprendido a valorarte a confiar en ti misma y a vivir plenamente sin depender emocionalmente de nadie te sientes libre y completo algo que meses atrás parecía más un sueño lejano que una posibilidad real con tu diario en mano escribe se ha aprendido que el amor propio no es un destino al que llego sino un viaje constante cada día me elijo a mí mismo y a mi felicidad y eso me ha liberado decides que compartirás tu historia con el mundo esperando que tu viaje pueda inspirar a otros a emprender el suyo te regreso a casa preparas un blog para publicar tu ensayo cuando lo publicas invitas a que tus lectores reflexionen sobre sus propias vidas y a compartir sus historias de superación quieres que tu blog sea un espacio de intercambio y apoyo mutuo donde las personas puedan encontrar consuelo y motivación en las experiencias compartidas me gustaría invitarte a participar en esta conversación ¿alguna vez has experimentado una situación similar a la de Martina? ¿Cómo has enfrentado los desafíos del amor propio y de la independencia emocional? ¿Qué técnicas o actividades has encontrado útiles en tu propio viaje hacia el autodescubrimiento o autoconocimiento? ¿Crees que es posible encontrar la felicidad y el equilibrio solo sin depender emocionalmente de otra persona? ¿Cómo mantienes tus relaciones saludables y estableces límites efectivos? Te animo a compartir tus pensamientos y experiencias en los comentarios ¿Qué otros temas relacionados con el desarrollo personal te el amor propio? Cada uno de tus comentarios es valioso y enriquece nuestra comunidad espero leerlos y responder a cada uno de ustedes a través de tu historia y las preguntas que planteas esperas no solo inspirar sino también crear una comunidad de apoyo donde todos puedan aprender los unos de los otros tu viaje continúa y cada día trae nuevas lecciones y oportunidades para crecer yo soy Ricardo niño esto es be lifers y estoy muy feliz de que bueno pueda estar con ustedes nuevamente si quieren que continúe por acá recuerden comentarlo también y dejar saber que el apoyo de ustedes hace con mi persona muchísimas gracias que dios los bendiga y nos vemos mañana chao